Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Eizan, bienvenidos a este nuevo video Amigos, el día de hoy me encuentro en Panindícuaro, Michoacán Y vengo a la segunda expoferia del pan y la gordita aquí en Panindícuaro Así que, bienvenidos a este nuevo video Ya vengo aquí caminando en alguna de las calles de aquí de Panindícuaro Tuvimos que dejar el coche casi a la entrada Y pues nos dirigimos a la plaza Vamos a ver qué hay A ver si compramos pan, comemos gorditas No sé, a ver, a conocer esta feria Es la primera vez que vengo y espero encontrarme algo padre y bonito El día de hoy es 3 de mayo Esta feria se celebra 2, 3 y 4 de mayo Y creo que se festeja al señor de la clemencia Así que, compáñenme en este nuevo video A ver amigos, vamos llegando aquí a Panindícuaro Y al parecer están bailando una danza Así que, vamos a grabarla a ver A ver qué tal están A ver qué tal está 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 Pero el día de hoy Se está festejando lo que es el señor de la clemencia Y pues se le hace la feria del pan Y la gordita Actualmente ahorita están bailando una danza Que se parece mucho a la danza de Villa Jiménez Tiene muy parecido en cuestión de pasos y todo eso Tal vez es un poco diferente la vestimenta Pero se parece muchísimo Vamos a dar una vuelta por acá Vamos a dar la feria para ver qué podemos encontrar Y a ver qué comemos por aquí Y a ver qué tal está Y a ver qué tal está Y a ver qué tal está Tiene la gordita Ahorita también me cabe Vengo sin comer Vengo sin comer Y a ver qué tal está Y a ver qué tal está 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 Y a ver qué tal está Se chivió Y a ver qué tal está 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 Y a ver qué tal está Y a ver qué tal está Y a ver qué tal está Esa' A veré A ver A ver amigos ya tenemos Aquí nuestras gorditas De nada más Vamos a probarlas A ver amigos ya nos echamos Estas gorditas Y están buenísimas Lo que pasa que Están quemando un castillo Así que Vamos a grabar Y comprarlos a ustedes Aplausos Aplausos Papá, vamos Y dos azulitos más por favor Claro Yo le puse el bosta a las de otra etapa A ver placa que te pediste Una Kitty Una Kitty Papá Una zurrita en kitty es una escarchada. Se pide una cosa de sonido. Dos azulitos normales. A ver, ¿qué es eso? Una kitty. ¿Está buena? Está rica. Bueno amigos, pues hasta aquí llegó este video. Aquí se va a despedir por acá atrás la flaca. Capitán, diles like. Diles like. Eso, denle like. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que acá se despida también. Gracias al profe que nos acompañó. Ya saben amigos. Apoyan mucho dándole like a este video. Suscribiéndose en el botoncito rojo de suscribirse. Activando la campanita para que YouTube les den una notificación. Cada que suba un video mío. En la descripción de este video van a estar mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Nos vemos en otro video. En otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye. Ay. La mano, la mano. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!